Con rumbo a las comunidades del Caribe, salieron los primeros camiones con la tercera entrega de la merienda escolar para los centros educativos públicos de Nicaragua. Hacemos la distribución, empaque y salida de los camiones que van hacia las regiones especiales, como es la región Caribe Norte y Caribe Sur, donde lleva alimentos como arroz, frijoles, maíz, lleva aceite y también el cereal fortificado. En Nicaragua, desde hace 16 años, nosotros hacemos entrega de merienda escolar a todos los niños de Nicaragua, a 1.200.000 niños. Esa cantidad reciben todos los días, esa merienda. Pero desde el año 2014, estamos entregando a secundarias a distancia en el campo. ¿En qué consiste ese reforzamiento de la merienda? Consiste entregarles más meriendas y los niños hacen dos. Hacen el desayuno y hacen una merienda como a las 11 de la mañana. Eso se hace a 36 municipios que están registrados en el corredor seco y que viene a devolverles a los niños esa salud nutricional, ese elemento fundamental para crecer sano y fuerte. Pero además que ayuda a la permanencia de los niños en la escuela. Hay muchos niños que por la vulnerabilidad que tienen, llegan a los centros educativos porque son de largas distancias y quizás no han desayunado. Entonces la escuela le permite tener ese desayuno y ese otro complemento que es la merienda escolar. ¿A dónde llegamos? Llegamos a todo el territorio nacional, a Alto Huanqui, a Nueva Segovia, a Madrid, a todas las regiones de Nicaragua y nuestra Policía Nacional nos acompaña en esa seguridad. También agradecemos también al programa de alimentos mundial que es el PMA a través de la señora Georgia Testolin que hace el esfuerzo de aportarnos ese valor agregado podríamos decirle a esa merienda y ese complemento a estos 36 municipios que son priorizados por el corredor seco. Sí, el esfuerzo de tener una merienda escolar para todos los niños y niñas de Nicaragua claramente tiene también como objetivo impactar en la educación de los niños. Como sabemos de diferentes estudios, cuando un niño o una niña tiene comida puede aprender y retener lo que aprende de manera mejor. Entonces el esfuerzo de asegurar la seguridad alimentaria para los niños tiene también el objetivo de mejorar la presencia en la escuela y la educación. Le damos gracias a Dios que los han apoyado a todos los niños, no solo aquí en Managua o los brasileños, sino a los departamentos también. Hay niños pobres que necesitan ese bocado de comida. Para Noticias 12, Gloria Campos.